Hoy en todo el mundo habla bien de ti, de ti Hoy en todo el mundo se acuerda de ti, de ti Hoy en todo el mundo te aplaude más que ayer, que ayer Solo eres carne de cañón para sus plumas Eres la nota de hoy, historia de mañana, mañana, mañana Solo eres carne de cañón para sus plumas Solo eres carne de cañón Solo eres carne de cañón para sus plumas No eres carne de cañón para sus plumas Agua más lui e herida Gracias.